por lo menos la primera parte o la segunda parte de aquí ok, a ver si se... sorry que no tengo tripod entonces se puede mover un poquito el intro ya se lo saben entonces si no lo va a tocar el perro de siempre los mismos trucos ya ya me lo sé así que corre, corre, corre corazón si tú siempre fuiste más bien no toma lo que quieras pero no 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 lo que no quiero hacer es un video super largo espero que eso les haya funcionado espero que eso les haya servido las notas las notas una vez más aquí se las pongo a ver si les sirve de algo pero no creo que le entiendan mucho bueno bueno pues suscríbanse nos vemos gracias bye no